a mí me interesa esto de los comienzos cómo fue esto de decir quiero escribir una novela o una historia de más largo aliento como fue arrancar mira es difícil para mí contar eso porque nunca quise otra cosa siempre fui pero lo único que quise durante muchos años muchos 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 lo principal que quise no sé bien por qué supongo que cuando era una niña la lectura siempre fue un refugio no un lugar en el que estaba libre y contenido a la vez esto puede pasar tengo cuatro perros y ladran cuando quieren no puedo hacer nada para evitar rojita vení acá vení no me ladres a mí caradura bueno te decía entonces cuando era muy niña en el espacio de la lectura un espacio a la vez esos espacios casi imposibles de lograr en la vida no el espacio de la libertad en el mismo espacio en el que estaba contenida y supongo que busque algo así hice algo así para mi vida siempre